Dentro de lo que es la última actualización, lo que es el calendario para el inicio del año escolar y las actividades de diagnóstico y nivelación de talla, que del 1 al 3 de mayo, que justamente está corriendo estos días, es la organización de actividades que impulsen la creatividad, el desarrollo de habilidades blandas y se puedan aplicar estas actividades al inicio del año escolar para el proceso de adaptación de nuestros estudiantes, esto la próxima semana del 6 al 10. Con respecto a esta situación, acá hemos querido recopilar algunas recomendaciones con respecto a esto, pero antes de entrar a este tema central, debemos entender nosotros qué son las habilidades blandas, más o menos para que nos demos una idea, son las que ustedes están viendo en pantalla. Se trata de la comunicación y escucha activa, el liderazgo, la planificación y gestión del tiempo, la flexibilidad. Acá está repetido la orientación de resultados, pero esta de acá es la toma de decisiones y lo que es la negociación. Entonces, en base a estas habilidades blandas, es que nosotros tenemos que enfocar nuestras actividades en la primera semana de adaptación. Vamos a ver qué tipo de actividades más o menos podemos proponer para esta situación. En nuestra primera habilidad, que es la comunicación y escucha activa, tenemos tres propuestas. Por ejemplo, podemos colocar y realizar con los chicos un juego de roles, donde vamos a dividir a los estudiantes en parejas y asignar a cada pareja un escenario de comunicación, como una entrevista de trabajo, una discusión entre amigos o una conversación difícil entre padres e hijos. Cada estudiante asume un rol, que esto es lo importante, y practica tanto la comunicación como la escucha activa desde esa perspectiva. Eso como primera propuesta. Luego, podemos organizar un círculo de discusión, vamos a organizar este círculo, donde los estudiantes pueden compartir opiniones y experiencias sobre un tema específico. Vamos a establecer reglas para una comunicación respetuosa y una escucha atenta, como esperar que el otro termine de hablar antes de responder y hacer preguntas de seguimiento para demostrar la comprensión de lo que se está tratando. Y una tercera propuesta de estas actividades es la improvisación teatral, que siempre vamos a buscar que los chicos se diviertan. Divide, dice, a los estudiantes en grupos pequeños y asigna a cada grupo una situación de comunicación desafiante, como resolver un malentendido o persuadir a alguien para que cambie de opinión. Los estudiantes deben improvisar la escena mientras practican comunicación efectiva y la escucha activa entre ellos. Tenemos estas tres propuestas, usted puede elegir una de ellas o incentivar a realizar alguna otra actividad que tenga que ver con esta situación. La siguiente habilidad es el liderazgo. También tenemos acá varias actividades que hemos seleccionado que podemos aplicar durante la siguiente semana. Una mentoría entre pares, que esto se trata de implementar un programa de mentoría, donde los estudiantes más experimentados guíen y apoyen a sus compañeros más jóvenes. Podemos trabajar con estudiantes que ya fueron parte de nuestra institución el año pasado, por ejemplo, y que los chicos puedan guiar a los estudiantes nuevos a recorrer la institución y a conocer cada lugar. Podemos ahí hacer esa mentoría entre pares. Los mentores pueden liderar sesiones de tutoría, compartir consejos y recursos, y ayudar a sus compañeros a alcanzar sus metas académicas y personales. Eso influye en el desarrollo de esta habilidad, que es el liderazgo. Una simulación de gestión de equipos. También vamos a dividir a los chicos en equipos, asignar una tarea específica para completar y animar a los estudiantes a asignar roles dentro de ese equipo. Tiene que haber un líder, un coordinador de comunicación, un responsable de logística, y en fin, pueden repartirse qué es lo que van a hacer en cada tarea con respecto al cumplimiento de esa meta que se asigne. Después de completar esta tarea, puedo reflexionar sobre lo que funcionó bien y se podría mejorar en el futuro. Luego tenemos como propuestas los desafíos de resolución de problemas. Vamos a presentar a los estudiantes desafíos o casos de estudio complejos, y darles la tarea de trabajar juntos para encontrar una solución creativa. Vamos a pensar fuera de lo común, a considerar diferentes perspectivas antes de tomar decisiones. Los líderes emergentes, dice, surgirán naturalmente mientras coordinan y guían el proceso de resolución de problemas. Entonces, acá tenemos tres propuestas para que usted pueda aplicarlas durante la semana de adaptación con respecto a esta habilidad blanda que es el liderazgo. Siguiente habilidad blanda, la planificación y la gestión del tiempo. Tenemos la creación de calendarios personalizados. Acá vamos a pedir a los estudiantes que creen un calendario personalizado para poder planificar su semana. Pueden utilizar herramientas digitales o físicas para organizar sus horarios, asignar bloques de tiempo para actividades como el estudio, el tiempo libre, el ejercicio, qué tiempo van a ocupar para descansar. Luego pueden revisar y ajustar sus calendarios semanalmente según sus necesidades y prioridades. Este tipo de actividades ayuda a que los chicos puedan mejorar esta habilidad de planificación y gestión del tiempo. Siguiente habilidad blanda es la flexibilidad. Esto tiene que ver con el proceso adaptativo al cambio. Puede ser y nos puede servir un juego de improvisación. Vamos a organizar una sesión de improvisación donde los estudiantes tengan que adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes. Pueden utilizar juegos de teatro improvisado, juegos de roles donde los estudiantes tengan que responder a escenarios inesperados. Por ejemplo, usted puede, en este juego de improvisación, puede indicarle que el estudiante es un gato, por ejemplo, y tiene hambre. Entonces tiene que hacer ese tipo de cosas. Lo importante acá es que nos vamos a enfocar en que nuestros estudiantes se diviertan, la pasen bien, la pasen bonito y puedan desarrollar estas habilidades con las actividades que nosotros proponemos. Siguiente, la toma de decisiones, vamos a poder simular una crisis, por ejemplo, vamos a organizar una simulación de crisis donde los estudiantes tengan que enfrentar algún escenario de emergencia, como un desastre natural o un accidente. Observa, dice, cómo trabajan juntos para tomar decisiones rápidas y adaptarse a la situación del ambiente. Eso, como ejemplo, también la siguiente habilidad es la orientación a resultados y con qué actividad podemos desarrollar esta habilidad con un proyecto de servicio comunitario. Dice que vamos o podemos involucrar a nuestros estudiantes en este tipo de proyectos donde se puedan aplicar estas habilidades para lograr un impacto positivo en la comunidad. Vamos a establecer metas para este proyecto y a trabajar en colaboración con otros para alcanzar esos resultados significativos. No nos podemos complicar acá, ¿no? Por ejemplo, queremos dentro de la comunidad educativa que nuestro espacio se mantenga limpio, ¿no? Y eso lo ponemos como proyecto. ¿Qué acciones nosotros vamos a realizar para que nuestro espacio se mantenga limpio? Entonces, eso hace que los chicos se reúnan, puedan proponer diferentes acciones, puedan dividirse tareas y así poder vincular también a toda la comunidad educativa para la culminación de este tipo de proyectos sencillitos, actividades y metas sencillas para los chicos. Muy bien, y la última actividad que es la negociación, en donde podemos trabajar, por ejemplo, los roles de comercio. Vamos a dividir a los chicos en grupos y vamos a darle a los chicos también a asignarles un país o una región del mundo y vamos a pedir que investiguen cuáles son esos recursos y productos característicos de ese país y luego simulen negociaciones comerciales para intercambiar productos entre ellos, ¿no? Cuáles son los beneficios de esos productos, qué es lo que gana, qué es lo que se pierde. Ahí los chicos van a poder desarrollar esta habilidad de negociación. Esto les ayudará a entender los principios básicos de la negociación internacional y practicar habilidades de comunicación persuasiva, que es importante también para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Estas son algunas de las propuestas para estas habilidades blandas, para actividades que usted puede realizar durante la siguiente semana para la semana de adaptación ya con los chicos dentro de lo que son las instituciones educativas y también es importante que no nos quedemos solamente con estas recomendaciones. Es importante que se investigue, es importante que busquemos diferentes actividades que podamos implementar durante esta semana y a lo largo del año lectivo, ¿no? Siempre se nos caracteriza a los docentes por la investigación y por estar implementando diferentes situaciones en el aula. Nada más de mi parte. Si deseas esto, estas diapositivas van a estar disponibles en los miembros del canal. Para los miembros del canal, ahí al lado de la campanita está el botón de unirse para que puedas acceder a esos beneficios. Nada más de mi parte, damas y caballeros. Nos vemos la próxima.